En el 2001, en el comienzo del siglo XXI, tenía 16 años y era alumna de cuarto año de la primera de este colegio, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Mi nosotros, en el 2001, a los 16 años, era ser parte de esta comunidad educativa, ser parte del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, el SECAP, pero era fundamentalmente un nosotros vinculado a buscar, a encontrarse con aquellos jóvenes, con aquellas familias, con aquellos sectores sociales que venían siendo muy castigados por más de una década de neoliberalismo en nuestro país. Nosotros asistíamos a una escuela pública, pero de privilegios, como es el Carlos Pellegrini, como es el Nacional de Buenos Aires, dependientes de la Universidad, escuelas a las que para ingresar hay que hacer un ingreso muy estricto, y que evidentemente tienen un diferencial respecto de otras escuelas públicas de la ciudad. Un diferencial en términos de, no de estatus moral, pero sí un conjunto de posibilidades que implica acceder a estos colegios, que comparativamente con el deterioro que venía sufriendo la educación pública durante los años 90 y el comienzo del siglo XXI, vale recordar las leyes federales de educación, vale recordar los ajustes a la educación. Bueno, esta escuela, como otras dependientes de las universidades, estaba de alguna manera preservada de eso porque existía la autonomía universitaria. Pero nuestro nosotros más importante en ese momento era ir a la búsqueda de todos los que habían sido castigados por el neoliberalismo. Desde los organismos de derechos humanos, en particular la experiencia de hijos que clamaba justicia en un país en donde se habían votado al principio de la década del 90, el punto final, la obediencia de vida, en donde luego hubo indultos. Bueno, en el 2001 todavía los genocidas implicados en delitos de lesa humanidad, que comenzaron a ser juzgados luego del 2003, todavía caminaban libres por las calles. En el 2001 todavía había muchos menos nietos recuperados de los que hay hoy. En el 2001 todavía también había en esta escuela profesores y docentes que habían sido partícipes y cómplices de la desaparición de alumnos y alumnas militantes de esta escuela que tiene más de una treintena de desaparecidos y desaparecidas. Pero también queríamos ir a la búsqueda de los que cortaban rutas, de los trabajadores precarizados que se organizaban, por ejemplo, en sindicatos como Cimeca, que se organizaban en la CTA. En esta escuela, en el 2001, pusimos una urna para votar en la consulta popular que organizó la Central de Trabajadores de la Argentina, el Frenapo, el Frente Nacional contra la Pobreza. En esta escuela, nosotros pusimos una urna antes de diciembre del 2001. De hecho, la consulta popular fue unos días antes del 19 y 20, recuerdo, porque se podía votar a partir de los 16 en esa consulta. Fue pionera la CTA con el voto a partir de los 16 en esa consulta. Íbamos a la búsqueda de todo eso, que en el 2002 se expresó en la unidad del piquete y la cacerola, o se expresó en las marchas unitarias del INIERS a Plaza de Mayo, entre los sectores medios castigados y el pueblo pobre y los humildes. Teníamos una mirada confusa, pero solidaria y expectante respecto a lo que venía pasando en el interior de la Argentina, en Cutralcó, en Santiago del Estero, en Mosconi, en Tartagal. Bueno, ese era el nosotros que estábamos intentando construir. Un nosotros que tenía que ver, obviamente, con pertenecer a esta escuela y con las reivindicaciones y las luchas educativas, pero sobre todo un nosotros que nos sacase de la zona de confort, del privilegio, y caminase en la búsqueda de esos otros que no habían tenido ni remotamente la posibilidad de acceder a la educación secundaria, que venían de años de buscar trabajo y no encontrar, que venían de años de intentar llenar ollas que no se llenaban, que venían de años de venir organizando a los barrios, luego del cierre de miles y miles de fábricas en nuestro país. Bueno, éramos eso. Diciembre del 2001. Me acuerdo que ese año había militado mucho. Estaba más en la calle que en el aula y me había llevado algunas materias a diciembre. Y tenía que rendir matemáticas, tenía que rendir materias el 19 y 20. Bueno, no vine a rendir ninguna en esas fechas. El 19 salí a la calle a la noche, había estado viendo la televisión todo el día y me acuerdo que llorábamos en mi casa. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Llorábamos porque eran las imágenes que venían a condensar más de una década de penurias de entrega del patrimonio nacional, de un pueblo cagó de hambre, en donde era muy nítida la desigualdad y la sociedad fragmentada en la que estábamos viviendo. Con índices sociales y económicos y endeudamiento externo muy parecidos a los del 2021, 20 años después. Pero sin la presencia vigorosa, solidaria y organizada de los movimientos populares. Fundamentalmente de los trabajadores de lo que hoy llamamos la economía popular. En ese momento los trabajadores en negro, los piqueteros, bueno hoy son trabajadores de la economía popular o trabajadores que siguen luchando contra la precarización en el sector público y en el sector privado, aún hoy. Bueno, no vine a rendir las materias que tenía que rendir y estuve en la calle el 19 de la noche con mi vieja y estuve en la calle el 20 con compañías de la escuela y con gente diversa que me fui encontrando en la calle. Y después de eso se desencadenó una unidad básica acá adentro durante todo el 2002 o un pequeño soviet según la ascripción ideológica de cada uno. Pero bueno, fuimos a un colegio muy movilizado durante el 2002, muy movilizado, muy presente en todas las luchas sociales. Ya éramos un colegio que estaba presente, por ejemplo, cuando asesinaron a Darío y a Maxi en el puente Pueyrredona. Acá se hizo una asamblea muy importante. Me acuerdo que vinieron compañeros de Cimeca en ese momento, vinieron compañeros de hijos. Y tomamos la escuela. En ese año también logramos construir un proceso interno para que se investigase a los docentes y profesores que persistían desde la dictadura, que fuesen os sumariados o, bueno, jubilados, distintos procesos. El 2001 fue realmente diverso, una palabra que hoy está instalada en el imaginario colectivo. Si algo fue el 2001 fue diverso, fue impuro, fue una necesidad solidaria nacida desde las entrañas, desde el hartazgo, algunos porque tenían mucho hambre, otros porque tenían mucha bronca y otros como nosotros, los que ya éramos militantes en ese entonces, porque estábamos convencidos que había que luchar por una Argentina diferente. Por paz, pan y trabajo, que fue la consigna de los 80, por una Argentina en donde no haya ningún pibe sin comer, como fueron las marchas de los 90, o por una Argentina con tierra, techo y trabajo, que es la consigna que para mí sigue sintetizando hoy la aspiración de una Argentina diferente, con justicia social. Ese es nuestro nosotros hoy. Los que ya éramos militantes desde ese entonces y hoy muchos formamos parte del Frente de Todos, también en sus distintas versiones, en sus distintas formas, porque es una coalición, la misma coalición social que se presentó en las calles en el 2001, algunos de los que fuimos parte de esa coalición callejera, somos parte de una coalición de gobierno, en donde no somos todos iguales, en donde no pensamos todo lo mismo, pero estamos convencidos que el neoliberalismo no puede volver a instalarse como política de Estado nunca más. Ahora, ¿el neoliberalismo se terminó en la Argentina? No. El neoliberalismo está presente en la Argentina porque los índices sociales hablan por sí mismos. Tenemos índices de pobreza y de endeudamiento externo muy semejantes a los de hace 20 años. Bueno, mi aspiración y mi sueño es que los que mantenemos las convicciones del 2001 a la fecha, inclusive desde el 76 a la fecha y que están vivos, podamos expresar un nosotros adentro del frente de todos, afuera, pero sobre todo en las calles, a 20 años del 2001, en donde volvamos a ponernos de acuerdo cómo se transforma la Argentina y cómo concretamos esos sueños de justicia y de igualdad. Gracias. 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 Gracias.